Hoy aquí en las noticias me acompaña el doctor Anderson Vergara Bustos y lo digo públicamente con mucho orgullo que es abogado de la empresa aquí de Trontevesa, muchas gracias doctor y por supuesto también hace parte y es el representante de Garde, Vergara y Rueda Abogados una importante firma de aquí de la ciudad de Gondá, bienvenido doctor Anderson Vergara Bustos es especialista, el primero es abogado de la Universidad Industrial de Santander, la UIS es especialista en Derecho Procesario y es candidato a Magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Javiriana gracias por su tiempo, bienvenido siempre a Cacana Noche Sandrita, muchas gracias a todos los televidentes, un saludo muy especial, gracias siempre por generarme ese espacio para todos los televidentes y poderles hablar un poquito de Derecho mucha gente no entiende por qué existen dos posibilidades de iniciar un juicio de sucesión no entienden las diferencias, ¿verdad? que una es por notaría y otra es por juzgado, ¿por qué está sucediendo esto doctor? bueno, queremos contarle a la gente, Sandrita y gracias por este espacio y es que hemos evidenciado que algunas situaciones evidencian los familiares de una persona fallecida que tienen el derecho de iniciar ese proceso de sucesión y se verifica que efectivamente pueden existir acuerdos entre los familiares o desacuerdos entre los mismos desafortunadamente cuando existe un desacuerdo y no, digamos, contemplan la posibilidad de iniciar un proceso de común acuerdo entre todos, es viable el inicio de la sucesión por vía judicial ¿esto cuándo sucede? efectivamente cuando no hay acuerdos entre los herederos o entre el cónyuge que sobrevivió a la persona fallecida que tienen todo el derecho de heredarle su masa sucesoral ¿qué es su masa sucesoral? pues todos los bienes, su patrimonio, ya sean activos o ya sean pasivos es decir, patrimonios o deudas, pues tienen el derecho a heredarle y efectivamente no existe ningún acuerdo entre ellos y desafortunadamente deben acudir al proceso judicial para iniciar la sucesión digamos que un poco ventajas y desventajas de los procesos de sucesión por vía notarial y por vía judicial por la vía judicial puede ser más demorado, Sandrita debemos de notificar a todos los herederos, debemos de presentar una demanda ante un juzgado debemos de manifestar efectivamente que existe esa posibilidad y ese ánimo de heredar a esa persona fallecida y esto se puede tardar mínimo un año distinto al proceso por notaría el proceso por notaría es que todos están de común acuerdo todos aceptan la masa sucesoral de la persona fallecida aceptan sus activos, aceptan sus pasivos presentan a través de apoderado judicial una solicitud de sucesión ante la notaría y pues efectivamente se inicia el proceso de sucesión que si nos va bien, en tres meses podemos tener ya escrituras si son bienes sujetos a registro y efectivamente se tiene esa escritura de sucesión que posteriormente se debe de registrar ya sea a la oficina de registros de instrumentos públicos a las secretarías de tránsito si por ejemplo tienen un vehículo, una motocicleta, la persona fallecida y pues es un trámite expedito de cierta manera ¿Qué recomienda para las personas que requieren un juicio de sucesión? Sandrita, pues digamos que esto afecta lo emocional, afecta lo sentimental, lo familiar es duro en algún momento hablar de sucesión cuando ya la persona ya no está se pasó el duelo, todavía siguen esos rezagos del duelo de la persona fallecida pero para el Estado colombiano, para las leyes de este país pues esos bienes deben de pasar a unos nuevos propietarios que son los herederos yo recomiendo que como familiares siempre busquemos esa unión familiar que como familiares, como hermanos, como sobrinos, ya sean todas las personas que estén con el derecho a suceder a esta persona pues que nos sentemos en una mesa a través de un apoderado, de un abogado en la mesa les presente todo lo que tiene que ver con el tema de la sucesión se presenten sus activos, se presenten sus pasivos y finalmente lleguen a un acuerdo, Sandrita, porque entre familias es difícil llevar un juicio a través de juzgado, es mi primera recomendación hacerlo a través de notaría y pues obviamente no se escapa de que puedan existir algunas familias que generen algún conflicto, ya se les escapa de la mano tanto a los abogados como también a los familiares que quieren, digamos iniciar ese proceso de común acuerdo y también está esa posibilidad por la vía judicial, entonces mi recomendación si esa persona falleció hace 10, 15 años y hoy todavía es titular de un bien, de una finca, de una casa, de un carro, de un vehículo, de una motocicleta esa persona fallecida que no se ha hecho ese juicio de sucesión ustedes deben, tienen el deber legal de iniciar ese proceso de sucesión para ceder, sucederles a esta persona y pues es un deber que hay que hacerlo no se dejan coger el tiempo, digamos que el duelo cada uno pasa pero es el deber de iniciar ese proceso de sucesión Bueno, yo sé que muchos están ahí pendientes y quieren en un momento contactarse con la firma Vergara y Rueda Abogados aquí en la ciudad de Onda Doctor, recordemos la dirección Bueno, nosotros estamos ubicados en la avenida Ernesto Soto Camero Local 34 ahí enseguida de Interrapidísimo, ahí estamos en horario de 8 a 12 y de 1 a 6 de la tarde están nuestras instalaciones para que nos puedan acompañar, para que puedan verificar quiénes somos, somos tres abogados que estamos ahí en la firma se aceptan pues, digamos, cualquier tipo de solicitud de consulta para verificar la viabilidad de un proceso judicial o de un trámite notarial estamos a disposición y pues en nuestras redes sociales Sandrita también, en Vergara Rueda Abogados estamos en Facebook y en Instagram ¿Número de contacto? 313-862-3790 y estamos siempre para asesorarlos en cada decisión legal Doctor Anderson Vergara Rueda Abogados, muchas gracias por su presencia aquí en el noticiero y ya saben ustedes, estaremos pendientes cada semana de llevarles un tema de interés a nivel jurídico porque es importante, ¿verdad? es fundamental entonces siempre ustedes van a estar pegaditos ahí pendientes porque estaremos aquí con el Doctor Anderson Vergara Rueda Abogados muchas gracias por su presencia Sandrita, a usted muy amable y a todos los televidentes un fuerte abrazo